Los cabos sueltos del violento robo en Plaza Antara Aquí lo relevante y lo que quisiera comentar es que la autoridad toma conocimiento por una ciudadana que nos llama, una joven que nos llama de la plaza También parte de lo que estamos revisando es qué sucede con los 22 guardias de seguridad privada que había en la plaza La policía de la Ciudad de México recibió la alerta de robo a las 7.10 de la noche El atraco duró cerca de 10 minutos Los guardias no llamaron a la policía Cuando los agentes llegaron, los ladrones ya habían huido Hay cuatro personas que aparecen en el video, tres golpeando con los mazos hacia los cristales y una persona más con un arma de fuego, digamos, como cubriendo a los otros tres Esta persona es la que tenemos detenida Se escapan en un vehículo negro y ya tenemos asegurado y puesto a disposición Dos motocicletas más que ya también tenemos aseguradas y puestas a disposición de la Fiscalía Se llevan 15 relojes que estaban en exhibición Es una banda que por lo que tenemos conocimiento de la primera detención que realizamos lo planearon con poco tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!